Llega a su casa, agarra el celular Un texto me escribe, que no puede contestar Ella lo quiere, la trata como reina Pero en la cama, yo soy quien la despeina Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres, que te aguante todo tu trama Que te aguante todo tu pelea, pero tú termina mi cama Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres, que te aguante todo tu trama Que te aguante todo tu pelea, pero tú termina mi cama Si quieres pelear, llama a tu gasto ¿Quieres chingar? Este es el trato Vente pa' casa con un arrebato Tres patas en la cama, en un pan y zapato Si estás sola te rescato, donde te ubicas, dame los datos Se ve que no rompe ni un plato, pero mamando tiene un campeonato No soy bien rico, cuando pelea siempre la visito Son tú una crema de esas que le sabe ofrecer clito Tú sabes la regla, te explico Problemas yo no necesito Mejor llamas a tu noviecito Que aquí de placer solo son los gritos A ese luz me llaman porque yo en la cama bien duro le doy Sus vatos las dejan en su casa solita Me tiro y yo voy Sabes como soy Tremendo bueyaco que soy Invito como Floyd Y quiero meterle hoy Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres que te aguante todo tu trama Que te aguante todo tu pelea Pero tú termina mi cama Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres que te aguante todo tu trama Que te aguante todo tu pelea Pero tú termina mi cama Él te regala flores Te lleva a comer a los sitios mejores Conmigo nada de amores Lo que quiere es que huela tu crema de olores Se discreta sin errores Si se entera que se asesore Tengo algo palmar de amores Una nueva en fuleta con tus cargadores Una bebita clara La ropa interior que usé cara Me mandó cuatro fotos en rua Pa' que en la noche yo la soñara Versace nunca desara Se suelta y nadie la para Ella me pone bueyaco Cuando se me siente en la cara Esa es lo que me llama Porque yo en la cama bien duro le doy Sus vatos la deja en su casa solita Me tiro y yo voy Sabes como soy Tremendo bueyaco que soy Invito como Floyd Y quiero meterle hoy Máxima Swear El Bebote Dime a Locauti Los G4 Sinfónico André De Yaya De Produce Niño Oye bebé Él te puede tratar De lo más bien Pero yo estoy más bueno que él Yo chingo más rico que él Yo los tengo más grandes que él Tú sabes bebecita Oye De balonata Las mujeres son mías Más